Vamos a comenzar con la fiesta del adulto mayor y bueno, y luego de unas actividades que van a haber tantas actividades locales, artísticas, la elección de la reina como ustedes saben, una vez al año elegimos la reina de adulto mayor en la provincia Ah, no me presento No, después nos representa a nivel nacional Y bueno, y el gran cierre va a ser, por supuesto, la estrella esperando a aquel amigo Sergio La estrella, perdón, la reina La verdad que por lo que estábamos comentando recién nos está quedando chico ya el estadio Hay una gran expectativa y eso es algo muy lindo Y esta fiesta de la tercera edad esto significa que en la tercera edad todavía hay mucho para dar hay mucha vida Estoy realmente feliz de saludarlos feliz de ver semejante entusiasmo la cantidad de medios que han venido Solo ocurrió en otras épocas cuando me pasó que en vez de esto yo veía una cámara por ahí, ¿viste? O sea, en épocas en que no me había bien Ahora me está yendo re bien Saqué un disco que estaba bárbaro Tengo un show que estoy seguro que les va a agradar Y bueno, preparados para... Gracias a Dios tengo la experiencia de trabajar para 40 personas O para 100.000 como en el playón de las tocas de la mitad O para 42.000 en 3 días en el Luna Park O para 23.000 en una sola noche, un viernes En el Luna Tengo experiencia de todo Así que eso me sobra como para subir al escenario Con la seguridad se los pasaron un buen momento Mucho que no van a ir con el Juan Sergio Sí, un montón No sé cuánto No sé cuánto Vos sabés que me cuesta Porque pensás que hago 130 shows por año Y a veces me dicen ¿Pero no te acordás de este hotel? Y no me acuerdo nada ¿Cómo va a ser el escritado? Y tengo los mejores temas toda la vida La vida vale la pena Vive cada vez que sale el sol Los temas de la gente grande Aparte conoce toda la vida Pensás que yo empecé en el 70 Tengo 48 años de carrera ya Y 70 casi de vida ¡Hala! Cuando yo lo digo Pero después me arrepiento Digo, Dios mío No, pero estoy muy bien